VAMOS VALENCIA 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 Aquí lo del Everesting que ahora os contaré ahora os contaré se va a celebrar mañana sábado hubo una polémica en el canal con esto pero cuando descanse os cuento VAMOS VAMOSVAMOS que ya llegamos arriba muy lento pero seguro yo no soy un ciclista de competición yo no soy ningún pro yo disfruto de la bici Llegar... llevo a todas partes me he tirado a un lado porque viene un camión y no quiero bueno y aquí terminaría el Everesting mañana este chaval hombre, está bien la subida pero claro subir más de 40 veces seguidas ahí está la cosa enfocando el suelo Everesting 8.848 metros Everesting 8.948 metros Everesting 9.126 metros Everesting 8.9 default Everesting 9.達 Everesting 9.2024 Ya sé lo que están haciendo aquí, lo leí en el periódico, resulta que van a replantar la zona con árboles autóctonos, están limpiando toda la maleza, todas las hierbas que no deben estar, etc. Van a dejar el monte, pues lo van a dejar muy bien. Y están vallando para que no entren los animales y se coman lo que están plantando. Hay avistas ahí por aquí. Ahora, como siempre, a ver aquí una pintada que pone suaviñas, no sé qué. Ahora parece ser que, cuidado, eh. Cuidado que con lo que me pasó, cuando veas una pintada así en el suelo, tal, me tiene dueño, eh. Si no salen luego los seguidores y familiares y te insultan a nadie por la red. Ahora voy a poner yo, en un camino, voy a poner Ángel, dos pedales, Geresting. Y luego, si alguien intenta hacer miedo a Geresting, luego decís insultarlo por la red. La última vez que pase por aquí no estaba esto tan bonito. Mira que están arreglándolo todo a esta zona, macho. A ver si con el viento se escucha bien. Veis todas esas cositas amarillas, esos plastiquitos, detrás de las vallas, pues son plantas. Han puesto plantas ahí y de las vallas para que no, los animales no se las coman. Es un gran lío. Es un gran lío. Es un gran lío que no se puede pasar. Es un gran lío en el tiempo. No sé yo. Guardia Civil. Está hablando con un obrero, la construcción. Y bueno, todo bien. Con tanta obra me he confundido ya. He ido por el monte y me he encontrado con caminos, que están haciendo caminos. Por donde he ido eso será como una acera para ir la gente. Y luego el otro por el camino para las bicis y todo eso. Hoy ha salido... Hoy ha salido un día primaveral, macho. Un día de cine. Y nada, aquí ya parece que hay más tranquilidad. Bueno, estamos aquí en las antenas de la fracha. Pero voy a pasar para atrás. A ver, con la bici al hombro. Llevo esto por cate fresco, no por otra cosa. Aquí no hay nadie, no debería llevarla, pero es que tengo frío con esto. Y aquí otra cazoleta. Esto está como escalonado. Y bueno, ahí está el polígono, pero la cazoleta apunta al océano Atlántico que está ahí al fondo. Aquí está la bici. Aquí vamos. Esta es la roca que veo desde mi casa. Ya veo las antenas y esta roca con los prismáticos. De ahíань fui bien! Sí. Aquí llega tu enfad suppression. De la roca aquí. Qué enfadamiento aquí pues me entrañado. Cuando estás enfadamiento allí. Ya می. Aquí hay que ver. Viven que fijaos aquí, por abajo es la roca. Es que hay rocas como quien ha puesto esa roca ahí Porque Hay rocas como apuntalando La roca está grande Esto no estará hecho a breve O será un simple desprendimiento Y debajo Estamos aquí en esta especie de cueva Hostia, un avión todo Y ahí enfrente están las cazoletas Apuntando al mar El mar ahí Bueno, aquí hay como un caminito Mirad Aquí ha estado alguien, eh Escalón Escalón Y esto que está así como Más o menos planito, más o menos Esta es otra roca que veo desde mi casa Hostia Hostia, tío Pontevedra Esto sé que es un buen mirador Haciendo calorcillo Pero aquí sigue el camino ese En el resto de motocross o bicicleta de descenso He escondido mi bici en la cueva Y aquí hay como unas coviñas En esta roca Muy bastante desgastadas Cobiñas Es también cosas del neolítico Para escoger algún experto, eh Pero bueno He leído sobre ello Aunque tengo la bici a buen recaudo Vamos a ir por aquí Ya que estamos Me gustaría subir a ese puntito que hay ahí Que ahí no hay ningún camino que suba Voy a intentar subir Campo a través La estacazoleta vertical Escalón Escalón Y aquí, a ver Lo sabía Lo sabía Otra cazoleta aquí arriba Y ahí otra Ahí otra Y ahí el vértice geodésico de la fracha Que son cuatrocientos y pico metros Hostia, tío Espera, espera, tío Te hagas el chulito Y haremos el tal Opa El tipo de zarzas Que se te engancha al pie Te pegas la hostia, tío Venga He estado mirando alrededor Y parece que no sube nadie Así que Soy muy fan de las cazoletas, eh Como habéis podido observar Voy a caer aquí una araña Vale, cuidado Dos resbales, tío Ahí Qué guay, eh Montando el mar Guau Mira qué sitio más guapo, tío Estoy arriba de una roca No me va a costar nada subir Curioso esto, eh Mira cómo está Esto parece como una boca de un bicho El hocico y la boca, eh El océano Ahí abajo el camillo Donde sube la bici está por ahí atrás La famosa cueva que veía desde mi casa Todos los días Y en el confinamiento Esos dos o tres meses Todos los días miraba para acá Y nada Me voy a sentar aquí al solecito A comerme una empanada Que tenga que haya un poco de negrina Se veían así las sillas y el horizonte Además tengo respaldo Esta roca es como un sillón, tío El respaldo La empanada Y aquí Para poner los pies Y el espectáculo ahí delante Con la tercita Pero no Con la tercita Bueno, vamos a ver por aquí Vale Vamos Mira otra cazoleta aquí Con un color raruno Nada, no está muy lejos Es una pintada blanca y amarilla Bueno, la cobecilla está ahí Si no me ha engañado la vista ahí atrás Pero antes quiero ver Hostia Mira esto Mira Aquí ha venido alguna maquina No puede ser que haya subido una maquina Y aquí hace ese corte, tío Hostia Y aquí como una techumbre Y esto está Taponado con los jebajos, tío Digo guau Porque a mí esta cosa me gusta mucho Está siendo largo el vídeo este, eh Pero Aquí los que luego ya recorto Y edito Hostia Cuidado En primer lugar esto No es lo que le decía Ah, sí Parecía otra cosa desde lejos, eh Como engaña la vista a veces, eh Eso marca un sendero Esa franja amarilla y blanca Por resbalo o qué No Pues nada Aquí el experto en expediciones O sea yo Se me ha olvidado La tarjeta y la batería en la bici He tenido que volver a por la tarjeta De memoria de la cámara Porque cuando estaba llegando Se me ha acabado La memoria de la tarjeta Así que Fijaos dónde está la bici Y fijaos Hasta dónde había subido Allá Arriba Y Se me ha acabado la tarjeta de memoria Y la tenía en la bici Bueno, ya la tengo en la mochila Yo no sé si aquí arriba había un castro Porque hay muchas piedras sueltas Así que Como delimitando Como si fuera Una muralla Yo no sé Aquí Igual había un castro Mira toda la piedra caída Por aquí No sería parte de la muralla De un castro Ahí llegamos Es que mirad Mirad las piedras Tío Esto yo creo que era La muralla de un castro Macho Con esas piedras Tantas piedras Así Como puestas Así En varias zonas Y mirad Todas estas piedras Esto es una muralla Tío ¿Veis? Aquí había un castro Tío Un bicho por ahí Se escucha Creo que es una serpiente No sé Calla Hostia tío Esto era parte De un castro Es que una cabra Tío Dios Y aquí otra cazoleta Tío O Dios O Dios O Dios Cazoleta 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 Y allí En el vértice Juegos de la Fracha Lo de antes La cubecilla Esa Y más cazoletas Ahí Apuntando al mar Todas Aquí no creo Que haya subido nadie Ah Qué fresquito Está el agua Aquí está Súper bien trabajada Y por ahí Caía el líquido Vamos a investigar Por aquí Oh No pincho A ver qué pasillo más chulo Oye, cómo está la roca Partida tan perfecta La roca partida Perfectísima Siempre liándola Siempre liándola Los destroces La zapatilla Tío Mira, me ha quedado atrapado Mira, mira, mira Cómo me ha quedado atrapado Tía, tía Vaya, qué caña, ¿no? Que solo a mí se me ocurre Meterme por estos sitios Tan raros Así que Madre mía Nada más que se haya quedado Apoyo el tío ahí Agarro la rama Que no se rompa Y ya está Ya ha pasado Hostia Una botella de cristal Pero qué cojones Se ha venido hasta aquí Y se ha cascado Una botella de vino Tío Calor, tío Qué primavera Estamos ya teniendo Las zapatillas están bien No quiero hacer muchas burradas Con estas zapatillas Porque no No quiero romperlas Como las botas Creo que es buen momento Para comerse un platanito Aquí Recuperar un poco de fuerzas Me parezco una cabra Trepadora Ay, Dios Ahí tenemos Potasio Anda, mirad Qué curioso Oh, no Más Y más Y mucho más Más gazoletas Ya vaya bloque Más perfecto Este rectangular Parece un banco Mirad Es como un banco Voy a sentarme en el banco Este Mirad Por teléfono Me cago en el puto Ver este Ya, hostia Qué tontería Tiene la gente Hombre Qué tontería Más educación Y más saber pedir perdón Con la chicha Que tontería Mira el pedazo de ruta lo de hoy, ¿no? Pues termino de todo. Ya empiezo a sentirme cansado porque aún no he comido. Aún me he comido una empanada y un plátano. Supongo que esta agua estará buena, ¿no? Habrá infiltraciones con COVID en la fuente esta. Fuente esta muy apartada. No pone nada de prohibido, ¿no? Nada raro, como una. Pues nada, aquí terminamos la ruta hoy. Se me ocurrió bajar a Marín, a la playa. Y aquí estamos, no hay nadie en la playa. Y yo solito. Y no, aquí hace un día súper primaveral, macho. Estoy por quitarme todo de... Bueno, ¿y qué pasó con el Everesting este? Pues resulta que un día subiendo a la fracha por la carretera esa, vi pintadas en el suelo que ponía Everesting. 8.840 metros, tal. Y digo, esto, como estaban medio borradas ya por el tiempo, las pintadas, digo, esto habrá sido alguien que hace tiempo, meses, años, que ha hecho un Everesting. Y luego, ¿por qué voy a hacer yo? Es bien morena. Bueno, a mí no se me ocurrió que eso iba a hacerlo alguien. No sabía que eso quería hacerlo alguien. Resulta que un tal Yago, de aquí de Ponteera, pues, pintó todo eso para hacer el reto. Y vino la pandemia, vino el confinamiento y no pudo hacerlo. Pero caray, puse yo la foto, no sabiendo nada de eso, sin mala intención ni nada. Y me empiezan a lanzar mensajes ahí, a ponerme verde, pero a ponerme con una mala hostia de cuidado, ¿eh? Sobre todo las mujeres. Está, como luego me dijeron cómo se llamaba, pues lo busqué por el Facebook y tal. Y una de las contestaciones era de la mujer. Él no puso nada. Él le pasaba una foto y ya está. Hablé con él y tal. Y él muy bien, dice, hazlo, hazlo si quiero, no hay ningún problema. La gente se calienta la seguridad. Si quieres hacerlo, hazlo, que no pasa nada. Él lo va a hacer mañana. Pero, bueno, a mí se me han quitado las ganas. Tal como se puso la gente, una mala hostia, pero impresionante, ¿eh? Sobre todo las mujeres. Uh, víboras, ¿eh? Cuidado, madre mía, la gente debería tener un poquito más de educación. Y ahora puse nuevamente la foto para que me entrara la gente. Como esa gente nunca había entrado, nunca la he visto allí. Y no me conocen de nada. Ven la foto, entran y ni siquiera se paran a ver vídeos míos ni nada. Entran, me machacan y adiós. Y puse la foto para que se disculparan. Le mandé un enlace a este chico para que se lo mandase a ellos. Y nada, para machacarme muy bien. Pero para pedir disculpas, nada, cero. En fin, pero nada, yo soy feliz. Que cada eso es previsible. Aquí la gente ha pedido disculpas. ¡Vamos! 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 Gracias.